Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Les estoy mostrando un proyecto que hicimos hace cuatro meses en Polanco, Ciudad de México. Como se dan cuenta, todo ha crecido, la planta, este... el pasto, el pasto ya creció bastante, ya se ve bien. Atrás están los ciburnios, ya ha crecido también. Aquí está aralia, este... jarras, helechos, jazmín, como están viendo, ya todo ha crecido. Porque estamos en tiempo de lluvia, cuando llueve, pues obviamente le ayuda mucho para que la planta crezca, para que se vea bonito. Y los arbolitos que están aquí, obviamente también ya crecieron. Y el pasto, como se dan cuenta, como lo están viendo aquí, se ve súper bien. Y la planta está muy bien. Lo bueno, este tipo de planta luce bien, no tiene flores, porque la mayoría de los clientes no les gustan las flores, les gusta más así, que se vea verde, que se vea bonito. Espero que les guste, amigos, este trabajo de hace cuatro o cinco meses. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.